Yo sin mis hijos no puedo vivir porque no vamos, es lo único que tengo en mi vida. Lo único que tengo es mis hijos. Yo he sufrido al lado de ellos, pobre, pero ha tratado de querer que mis hijos salgan adelante. La detuvieron con la niña. Con la niña en sus brazos, ella llevaba sus cositas, como que ahí nomás iba a bajar a los niños y ahí nomás ya estaba la muchacha quien iba a dar el rayo, que siempre le daba rayo a ellos. Ahí nomás la arrastraron con otros niños. El niño incluso, el niño ya está con una mochilita, se lo llevan. Imagínate regresar a mi país con un gran peligro. Yo no sé lo que puede pasar, ¿me entiendes? Ya para mí, mi vida ya todo va a cambiar. Ojalá primeramente Dios que no me lo mande. Yo lo que pido es que me ayuden, no con dinero, pero la verdad es que como yo me siento, no es fácil, yo les pido que me ayuden. No con dinero, ¿me entiendes? Con apoyo de todos los latinos, les pido que me ayuden. Que no quiero que manden mi familia para allá, porque a mí me da miedo que regremen ellas. A mí me da miedo de mis hijos que regresen. Yo les pido a esta persona, que pongan sus manos en el corazón, que no lo suelten.